Perulato, red de información, capacitación y asistencia técnica agropecuaria. Presenta el curso virtual de elaboración tecnológica de queso. Todas las etapas de la elaboración son tratadas en este completo material abrioso, disponible en TV. Buenas tardes. Bueno, voy a comentarles un poquito en principio cuál es el objetivo de este curso. Lo primero es mostrarles a ustedes los principios, fundamentos técnicos, científicos y tecnológicos de la fabricación de quesos. Y en particular, crear a través de este ámbito, un medio de discusión de aquellos problemas que ustedes en la vida diaria y a través de su trabajo encuentran. Y trataremos entonces de buscarles solución al mundo de esos. Adquiera este excelente material abrioso. Haga sus pedidos al 511-522-1727 o al email correo arroba perulato.com Arribalan and europeas. Seguiremos. Hexed.